El verano en la ciudad de Buenos Aires, las altas temperaturas, pero hay piletas públicas en la ciudad de Buenos Aires. El informe de Pablo Corzo. El verano está a la vuelta de la esquina y en Buenos Aires el calor puede ser insoportable. Por eso te vamos a presentar una guía de piletas en la que vas a poder bajar la temperatura corporal si es que tus vacaciones, este año, están lejos del mar o de una montaña. El Parque Sarmiento es una de las opciones. Tras varios años de abandono, recuperó su esplendor. Si buscamos agua, tenemos tres piletas de natación, dos de ellas olímpicas. Además de canchas de fútbol, tenis, básquet y vole. Otra pileta gratuita en la capital federal es el Parque Rivera Sur. Tiene piletas de agua salada a pocos metros del autódromo. Está plagado de zonas partizadas con eucaliptos, pinos, araucarias y miles de pájaros. Pero si estamos en el otro extremo de la ciudad, podemos elegir Parque Norte. En este caso vamos a tener que pagar. De lunes a viernes, 200 pesos. Sábados y feriados, 250. Y los domingos, 300 pesos por persona. Y para los más chicos, también hay vacaciones. Habrá 20.000 vacantes entre el lunes 3 y el lunes 31 de enero en las colonias de vacaciones. Con desayuno, almuerzo, merienda y actividades deportivas. Todo incluido.